A mi viene de cargación, cuando se pone a bailar, no hace más que tararear, no te la objeta en el peor, su toma y te lo toma, como la luz se viene. Que dice que te atende, gírate que bailo bien, y que no te dejo reír, por lo estrecho del vestido. A mi viene de cargación, cuando se pone a bailar, no hace más que tararear, no te la objeta en el peor, su toma y te lo toma, como la luz se viene. Que dice que te atende, gírate que bailo bien, y que no te dejo reír, por lo estrecho del vestido. Y por qué pasó, por qué pasó, por qué pasó, que se rompe perdido. Y por qué pasó, por qué pasó, por qué pasó, que se rompe perdido. Y por qué pasó, 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 Se te rompe el vestido, que te asigue, que te ha de tensión Date, date divertido, cante el caso Se te rompe el vestido, pero te tírala, te tírala, te tírala Oye, que tírala como baila conmigo, cante el caso Se te rompe el vestido, que te lo digo, me lo digo, que toma cual Se te rompe el vestido, que te lo digo, cante el caso Se te rompe el vestido, que te lo digo, que te lo digo, me lo digo A ti me ha nacido, estoy contigo, cante el caso Se te rompe el vestido, ¡ahí! ¡Salud!!! ¡Muy bien! ¿Qué pasó? ¿Qué te rompe el vestido? Dime la llamo a morirte, no me la llamo a morirte Dime qué, dime lo que te rompe el brazo ¿Qué te rompe el vestido? Pero te cambia, también pasó Te cambia, también pasó Y me la volvió ¿Qué pasó? ¿Qué te rompe el vestido? 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 Pero nuevamente con tu 모양 puedes, muy rico ¿Qué te rompe el vestido? ¿Qué te rompe el vestido? A mí la mano por la mano si está mirando mal ¿Qué te rompe el vestido? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!